Hola, soy Nela, bienvenidos a mi canal Bicheando con Nela y hoy lo que os traigo es un vídeo para enseñaros los regalitos que he tenido por mi cumpleaños el día 11 de mayo fue mi cumple y voy a hacer el vídeo ya antes de que se haga demasiado tarde bueno, voy a empezar por mi amiga Andrea Andreita me regaló los pendientes que tengo puestos son como si fuera un trébol como si fuera un trébol, no, es un trébol de tres hojitas y cada uno tiene un color diferente y que me gusta, me gustan mucho los pendientes pequeñitos y me gusta mucho después entre Ángela Gaby y Nena me regalaron el colgante este que me encanta muy bonito me ha gustado mucho también después mi amiga Magarena me regaló el pack este de chocolate de de Primor digo que es de Primor porque porque sé que lo venden allí y trae el el gel el body meal y una y una bomba de baño y también me regaló el ceste de de maquillaje que es de bronceadores es que vi la después no me pinto apenas los ojos no me he hecho sombra ni nada pero el verde este es que me encantó es una chulería que también me ha gustado mucho mi señora mami no le he quitado plástico perdón y ahora va a ser muy me ha regalado el bolso este tan chulo que no lo tenía todavía porque lo tiene los plásticos lo tiene todo es muy bonito es como si fuera como el gris maringo gris oscuro y es una chulería de bolso después mi hija me regaló la pulserita esta la la de Fátima creo que si la de Fátima a mi me gusta más el color me gusta más la plata que el oro y me gusta mucho también después mi marido me regaló un ramo de rosas blancas que tengo las fotos puestas por Instagram porque me da mucha penita porque eso se estropea y el ramo ya pues como que no después también hacía falta unas gafas de sol yo para encontrar gafas de sol soy muy especialita porque tengo la cara muy chica y cualquier gafa en mi cara parece más grande de lo que es la compro en Soloptical y son estas chiquititas que por lo menos no se me ve que las otras me comento la cara me regaló también una deportiva me hacía falta ya una blanca porque yo tengo las de hacer deporte y también tengo las para salir y ahora las de salir pues son esas aunque yo me pongo falda vestido con deportiva me da igual después también esto que tenía muchas ganas yo de tenerlo que es de Benefit el de Ignite bueno es un CC que viene con varias cositas lo único que he usado es el el colorete el rocate y me gusta muchísimo muchísimo este colorete que estaré ya todo harto de verlo si no le quita esto no se ve el color es como marroncito anaranjado es un color bonito pues viene eso la barrita de labio que tampoco la he usado en efecto se me la he usado que no sabe ni cómo abrirla viene también un un iluminador esto también chiquitito que tampoco lo he usado es que tengo el de el Merilluman Ice sí y es parecido es un doradito así clarito y yo con el Merilluman Ice ese me va enterrado porque un iluminador apenas me he hecho y las máscaras de pestañas es decir y el Necess que es una chulería me encanta y ya después por último verá lo voy a contar que estábamos viendo un documento mi marido y yo de de Matel de los de los juguetes vamos y dio casualidad que salió una cosa y dije yo anda si es igual que la que yo tenía cuando tenía 10 años y cuando yo abrí la caja cuando me dio el regalo pues mi Barbie es igual que la Barbie que tenía yo cuando tenía 10 añitos y me gustó mucho 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 la mía solamente traía el vestido rosado el vestido negro no lo traía y vamos que me ha encantado mi regalo de cumpleaños pues espero que os haya entretenido un ratito a mi me ha gustado mucho enseñaros lo que me han regalado me ha gustado todo muchas gracias a todos y nada eso que en el próximo vídeo nos vemos hasta luego un ratito